Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación hacemos un examen de las preguntas cívicas. En este caso, repasamos 10 preguntas. Recuerde que durante su entrevista, el oficial de inmigración puede hacerle un máximo de 10 preguntas cívicas. Usted debe responder a 6 de estas 10 preguntas correctamente para aprobar la parte de educación cívica de la entrevista. Y en esta prueba de opción múltiple, usted tendrá 10 preguntas. Cada pregunta tiene 3 respuestas. Usted tiene que elegir la respuesta correcta. Para cada pregunta tendrá 10 segundos. Si necesita más tiempo, puede pausar el video y de esta manera obtendrá más tiempo. Recuerde también que el conocimiento es poder. Le estaré leyendo la pregunta y usted tendrá 10 segundos para dar la respuesta correcta. Si no se sabe la respuesta, después de los 10 segundos le aparecerá la respuesta correcta. Comencemos esta prueba. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Qué hace la constitución? ¿Qué hace la constitución? Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Qué es una enmienda? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la constitución? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¡Guitarpen! ¡Vamos! 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 llegado a la conclusión de esta prueba de 10 preguntas cívicas. Este es un repaso dinámico que le ayudará a pasar esta parte de la entrevista de la ciudadanía de Estados Unidos. Repase cuantas veces sea necesario y los veré en la próxima presentación.